¿Sabés qué? Habíamos comentado al principio que el día viernes partió un nuevo contingente, el cuarto, rumbo a las Malvinas. Y bueno, se hizo la despedida acá desde el aeropuerto local. Y están acompañados por Miriam Fleitas, que es una de las comunicadoras que en esta oportunidad está acompañando el grupo y está en contacto con nosotros. ¿Cómo estás, Miriam? Buen día. Hola, buen día. ¿Cómo están todos? Buen día, Cristina. Buen día al equipo. De verdad, muy bien, con un día soleado, algo difícil en esta época aquí en Malvinas. Pero muy contenta por todo lo que estamos viviendo. Realmente hay tanto material y tantas historias que vale la pena compartir. Bueno, contanos dónde están. Porque la otra vez hablábamos con Ángel Flores y nos decía, tenemos lugares muy limitados en donde hay señal y conectividad. O en el hotel es uno de ellos, pero después se complica. ¿Dónde estás ahora? Ahora estamos en el hotel esperando el micro que nos va a llevar a nuestro día de recorrido. Estamos en el hotel Malvinas House, estamos con todo el equipo de los muchachos, ya con mochila en mano, con muchas camperas, esperando poder salir. Decís que hay sol, pero hace frío. ¿Qué temperatura tienen? La verdad que la temperatura exacta no te la puedo decir porque varía muchísimo. Estamos limitados con el uso de los datos de internet. Pero sí te puedo asegurar que vos salís al patio del hotel, al frente, y ya el viento te abraza. Y yo calculo que deben ser unos 12 grados, 10 grados aproximadamente. Soportable, soportable por ahora. Soportable. El tema es lo que nos comentaban, que el clima es tan variable aquí que a la mañana puede estar un sol precioso, después al ratito se nubla, después comienza a llover, vuelve a sentir el sol, es como que tenés que estar bien equipado. O sea, es que antes de que sigamos hablando te quiero contar que viste que una de las cosas más lindas que nos pasa es cumplir años, ¿no? Tendrá la bendición de cumplir años. Y hoy en el contingente tenemos un señor de Itatí que se llama Ramón Aranda, que está cumpliendo años y lo hace nada más y nada menos que aquí en las Islas Malvinas, volviendo después de 42 años. ¿Qué? ¿Qué cumpleaños? Bueno, dale, dale, dale. Además seguramente desde Itatí también lo van a estar escuchando. ¿Verdad? ¿De cumpleaños? Sí, obviamente. Acá está. Tiene una sonrisa de oreja a oreja, no te puedo explicar lo que es. Yo te paso. Dale. Hola, Ramón. Hola, buenos días. ¿Cómo? Está bueno. Feliz cumpleaños. Gracias, gracias. Mil gracias. Soy un bendecido de la vida. Estoy llegando acá mi cumpleaños, el mejor regalo que puedo tener en la vida, ¿sí? Mi nombre completo es Aranda Ramón, soy de Itatí, ¿sí? Contanos. Un gran saludo para mi familia si todos están escuchando. Seguramente, seguramente desde Itatí te están escuchando. Ramón, cuéntenos, bueno, ¿qué hizo en 1982? ¿Dónde estuvo? ¿Cómo fue su historia? Que pienso que también su cumpleaños lo habrá tomado, lo habrá pasado en el medio del conflicto, digamos, aquel año. No, 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 en el 82, justo el día del cumpleaños salíamos del regimiento de Montecasero del 4, salíamos con rumbo al sur para venir, así que fue un cumpleaños distinto también, así que bueno. ¿Cuántos años tenía en el 82? ¿Cuántos años tenía en el 82? 20. Cumplía 20 años. 20 años, sí. Sí, sí, sí. Y bueno, ¿y cómo fue desde esa salida a Montecasero? Salía a Montecasero, primero de Entre Ríos, de Entre Ríos a Comodoro, Comodoro tuvimos una semana y media, de ahí a Río Gallego, de Río Gallego a las Islas Marvinas, ¿sí? Bien, llegamos acá a Puerto Argentino, la primera cárpa lo hicimos en Montecasero, y la segunda en Montecasero, en la ladera de Montecasero. Muchos vuelven a sus posiciones, o sea, muchos de los excombatientes que han hecho ya en los contingentes anteriores este viaje, relataron que de los momentos más intensos, más fuertes, volver a esa posición de combate. No sé si ya tuvieron tiempo de hacerlo, lo van a hacer, o si lo quiere hacer, si quiere volver a esas laderas. Sí, sí, de hecho, ayer fuimos al cementerio, visitamos a nuestros camaradas que están haciendo de guardia acá, nuestros hermanos que están estudiando nuestra ciudad. Bueno, fue muy emocionante, nosotros tenemos dos de Itatí, que es Núñez y Barrios, y bueno, a Barrios no lo encontramos, todavía no está reconocido, Núñez sí, Guillermo Núñez, así que bueno, o sea, le rendimos honor y después a todos los demás camaradas que estaban ahí, que eran de la sección mía, que son seis. Y bueno, allá recorrimos una parte de Ganso Verde, donde están los otros compañeros del 12, donde caían, callaron prisioneros, donde están los establos de ovejas y todo eso, así que algo muy emocionante, muy fuerte, recorrer esos tablos de ovejas, meterte adentro de esos galpones inmenso, te viene todo a la cabeza otra vez de aquel entonces. Así que creo que hoy tengo la, creo que hoy tengo la facilidad de ir a Monte Harry, recorrer esos lugares y bueno, vamos a ver cómo nos va, ¿sí? ¿Qué es lo que primero, que le volvió a la mente cuando llegó? ¿La primera imagen, el primer sonido, el primer olor? La primera imagen de aquel entonces, bueno, cuando fuimos al establo de ovejas, sentí el olor que había, sin humano estar ahí, pero bueno, nosotros en ese momento creo que estábamos en otra dimensión, con otra mente, con otra mentalidad, y no lo percibíamos ese olor, así que bueno, Miriam te lo pude decir, cómo fue el olor de esos galpones de ovejas, así que ahí estuvimos encerrados dos noches, y un día, sí, te escucho. ¿Pero qué eran esos galpones de ovejas? ¿Qué eran ovejas que estaban ahí? Cuéntenos un poco más. Sí, 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 son galpones de ovejas, que hay un montón de ovejas acá en la isla, que mayormente se dedican a la producción de ovejas, ¿viste? O sea, lo que se consume mucho acá es la oveja, o sea, hay galpones inmenso donde esquilan ovejas, no sé, la mayor cantidad, una persona esquiló 425, que tiene el récord por día, esquilando ovejas, así que te podés imaginar cuántas cabezas de ovejas debe haber, no sé, no tengo la más mínima idea, pero es grandísimo, ¿sí? ¿Y ustedes qué hacían en esos galpones? ¿Era una de las posiciones? ¿Qué hacían ahí? ¿Estaban presos? No, 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 nosotros, sí, sí, exactamente, estábamos prisioneros ahí, ¿sí? Dos noches pasamos los galpones de ovejas, dos noches, y un día en el campo de concentración, que es un campo donde está todo alambrado, está todo custodiado, lleno de barro, con la nevada ahí, bueno, aguantarte todos los días ahí, con toda la ropa mojada, los pies mojados, todo, así que bueno, es una, algo que te viene a la mente estar acá, te viene todo a la mente otra vez, volver, pero ya más tranquilo, hoy ya estoy más tranquilo, ayer le decía a Miriam, ¿cómo te sentís? Me dijo, anoche no pude dormir casi prácticamente, pero ayer como que me saqué un poco las mochilas de encima, como que estoy más aliviado, como que estoy mejor, ya pude dormir más anoche, así que estoy más tranquilo. Qué fuerte la experiencia. ¿Tenía ganas de ir? Ramón. Tenía con esto de que si no, sí, te escucho. No, 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 se nos cortó un poquito, sí. Decía que yo, ¿me escuchás? Sí, 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 perfecto, perfecto. Ah, bueno, no, te decía que yo tenía muchas ganas de venir, hacía tiempo que venía planeando, no se me daba, si no se me daba a través del señor Gustavo Valdés, yo iba a juntar y venir por mi cuenta, por supuesto, porque era una cuenta pendiente que tenía, como que cerrar mi historia, mi círculo era esto, viste, y bueno, se me dio cuando me llamaron de la coordinación, José Galván dijo que yo tenía que venir, y eso fue, mirá, se me hizo la piel de gallina, sacar el pasaporte spray, hacer todo rápido, agradecerle a José, al señor Gustavo Valdés, al señor gobernador, por todo lo que hace, por lo veterano, que es fundamental, ¿sí? Porque para nosotros es muy importante este viaje, sana nuestras heridas, cura nuestras heridas, y nos saca un montón de cosas de encima que lo llevamos adentro, viste, muchos años, son 42 años, que no es fácil de llevar una mochila tan pesada, si no tenés la contención familiar y una atención psicológica. Recién decías, Ramón, eso, ¿no?, de que era una de las cuestiones que te quedaban pendientes para cerrar esta herida que les abrió a ustedes, la guerra de 1982. ¿Y ahora? Sí. ¿Cómo sigue el después? Y ahora, ahora creo que, hoy creo que visitamos Montescarri, el lugar de... No, pero en lo personal, Ramón, en lo personal, o sea, con esta realidad... En lo personal, sí. Con esta realidad de poder pasar un cumpleaños allí, donde durante el conflicto expusiste tu vida, defendiste la bandera argentina, el territorio argentino, ya está, o sea, saldada la deuda en lo personal. En lo personal, sí, en lo personal, sí, como que me saco esa mochila cargada que tenía en la espalda, ¿viste?, como que eso ahora ya sana mi herida y creo que voy a ir con otra mentalidad ya a ver a mi mamá, que el próximo domingo va a cumplir 87 años, festejarlo con ella, y bueno, después volver con mi familia y ya más aliviado voy a estar... Creo que voy a cerrar mi historia con esto. Lo mejor que me puede pasar en la vida, el mejor regalo que tengo, que me da Dios y la Virgen de Itatí, que lo tengo conmigo en la imagen, darme esta posibilidad de pasar mi cumpleaños acá en Malvina. Ramón, te reiteramos un abrazo, felicidades por este día, por este momento, así que, bueno, un gusto haber hablado contigo. ¿Y cómo se llama mamá? Mi mamá se llama Anastasia Chávez, decimos Ana, pero se llama Anastasia Chávez. Vive en Yacareí, departamento Itatí. Ahí está, Anastasia Chávez, lo vamos a mandar un abrazo, un beso también, que seguramente escuchan a través del ET7. Bueno, Ramón, un abrazo grande, estamos en vivo con... Ustedes están saliendo, le mandamos también un abrazo y un beso a Miriam, que nos hizo el contacto y ya está trabajando, seguramente vamos a compartir imágenes que vayan mandando, y a todos, ¿eh? Estás emocionado. Gracias, un abrazo. Gracias a ustedes, gracias, bien, gracias por permitirnos estar en vivo, a través de la radio, con ustedes, así que soy un agradecido, un bendecido de la vida, y bueno, que Dios y la Virgen de Itatí lo ilumine y lo bendiga siempre a ustedes, ¿sí? Muchas gracias. Bueno, están desde Malvinas, gracias un beso a Miriam también, tienen que salir a empezar a hacer el recorrido, el único lugar donde tienen señales en el hotel, y decía, cuidamos mucho los datos, pues carísimo. Entonces, el único lugar donde tienen señales medio Wi-Fi es ahí en el hotel. Mirá, vamos cumpliendo años en estas importancias. Qué increíble. Vale decir también que justamente estas imágenes que estábamos viendo ahí, Nico, en las que pertenecen justamente con la partida de este nuevo contingente que, como bien lo marcabas vos, es el cuarto, también se estrenó un nuevo documental que pertenece al contingente que viajó el año pasado. Estas imágenes que vemos que es producción del amigo Armando Catanio, que es camarógrafo de información pública, que junto a Daniel Toledo, periodista también de una emisora aquí de la provincia de Corrientes, viajaron en el contingente del año pasado. A partir de todo lo recopilado y todo lo trabajado ahí, justamente en estas recorridas, en el cementerio, en los diferentes lugares, que significa también la visita, produjeron este documental que ya está disponible. Lo pueden buscar en DIP Corrientes, DIP, D-I-P, Corrientes, D-I-P, Corrientes, si está entre las destacadas ahí arriba, y sobre todo para poder ver a este contingente también de excombatientes. Seguramente en manos de Miriam y de Marcelo, su esposo, que también tienen una destacada trayectoria en el ámbito televisivo, habrá un material disponible en un tiempo prudencial, a partir de la visita de este contingente, que ahora está en Malvinas. Pero insisto, este material está... En esta oportunidad, denominado Ñan de Guerra. Ñan de Guerra, exacto. Ese es el documental del año pasado. Es el documental que se exhibió justo días antes de que parta el nuevo contingente. Esto es parte del documental. Eso es parte del documental. Mirá la imagen, si la podés retroceder. Imagen de archivo, y vos fíjate la misma imagen, 42 años, 41, pues fue el año pasado. Me parece, y ahí sale, en este contingente particularmente, que aparece casi todo el tiempo con esa imagen de la Virgen de Itatí, ahí hay una historia muy interesante respecto de este hombre que viajó ahí, que no recuerdo su nombre, que es de Itatí, justamente. Y que, bueno, él se encomendó, dicen que antes de partir, se encomendó a la Virgen de Itatí y demás. Y como agradecimiento, prácticamente, que ofrendó su vida al regreso de las Malvinas. Es uno de los custodios de la Virgen de Itatí en la actualidad. Y es, junto a otro grupo de personas, el que mueve la imagen, digamos, cada vez que hay algún tipo de actividad y que participan ellos aquí. Y es el que ha ido llevando también la imagen de la Virgen de Itatí a cada uno de los centros de excombatientes que se han construido e inaugurado en la provincia de Corrientes. Creo que sí, justamente por ahí ahora va a salir en alguna de las imágenes. Deep Corrientes, un excelente trabajo de recopilación de Armando Cataño, que está disponible ahí para poder verlo, y que se suma al material que también nuestros colegas Carlitos Pino y Juancito Aguirre, que integraron el primer contingente que viajó a las islas, produjeron el documental Dos Mochilas, están los podcasts de Dos Mochilas también, que están disponibles ahí, y que incluso ahora hay un pedido para declararlo de interés, justamente en el Congreso de la Nación. ¿Tenés? Bueno, son las 9 y 25 en la República Argentina. Tenemos de todo un poco para compartir.